No me pidas más de lo que tengo Que no ves, soy libre como el viento No soy fácil de atrapar, no te quiero engañar Ni hablar de más Sé muy bien que ocultas lo que piensas Tú tan firme nunca te encadenas No te quieras engañar, ya no puedes escapar De mi mirar, es tarde ya Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir, tu necesidad, tu mundo Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Enredándome tu cuerpo De poco a poco y sin sentir Supe conquistar tu corazón Tú que siempre hablabas de la libertad De ser tan perfecto en el arte de amar Me advertiste no caer en las trampas del querer ¿Y quién cayó? Tú tan diferente a todo lo demás En el fondo sabes que me amas La verdad yo siento igual No tenemos que aceptar Tal para cual, tal para cual Y justo en el momento, cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Enredándome tu cuerpo Poco a poco y sin sentir Supe conquistar tu corazón Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Enredándome tu cuerpo Poco a poco y sin sentir Supe conquistar tu corazón Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Fui llenándote por dentro Fui llenándote por dentro Soy tus ganas de vivir Tu necesidad, tu necesidad Tu necesidad, tu mundo Justo en el momento, cuando todo estaba muerto Enredándome tu cuerpo Poco a poco y sin sentir Tu pego conquistar tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! WS-